actos en los que no he participado pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la república porque no quiero ser un escollo yo Martín Alberto Vizcarra Cornejo juro por Dios y por la patria que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la república que asumo de acuerdo con la constitución política del Perú que defenderé la soberanía nacional la integridad física y moral de la república y la independencia de sus instituciones democráticas y que cumpliré y haré cumplir la constitución política y las leyes del Perú y 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